Saliendo de un antro en Monterrey, yo iba saliendo con mis amigos y pasa un güey y dice Yo conozco a este pendejo, así dijo, yo conozco a este pendejo Y yo nada más lo volteé a ver así y me volteé, no dije nada, seguí caminando Y mi mejor amigo se voltea y le dice, este güey no es ningún pendejo, tiene nombre Y el güey así se encendió de que, no, que la chingada, que empezó a gritar y así Y ya me volteó y sus amigos lo agarran y todos sus cuates No manches, Manu, perdón, no sé qué, este güey está bien pedo Le dije, mira güey, todo bien, nada más cuida tu pendejo, así Bandas, ¿se acuerdan de este clip de la famosísima historia de terror con un fan? Que pues es un clip bastante chistoso, hasta yo me burlé de él en algún video Hace algunas semanas o meses, ya no me acuerdo muy bien Pero bueno, el chiste es que después de todas las burlas Pues realmente este clip y todos los comentarios que les dejaron Es absolutamente todo lo que está mal con el podcast de JP Martínez O sea, siendo sinceros, la historia de este bro, pues está muy equis No es la gran cosa O sea, realmente solo está contando una experiencia rara que tuvo con alguna persona que lo reconoció Pero pues a este bro, el Manu Gómez Le llegó bastante hate y bastantes burlas a través de este clip Por este famosísimo TikTok de mi historia de terror con un fan Y pues la burla es más que nada porque JP Martínez usó un título demasiado sensacionalista Y pues realmente la historia no es gran cosa Ni siquiera es una historia de terror, ¿saben? O sea, no es como que Stephen King le va a escribir un pinche libro o algo parecido Y pues todos los comentarios de este clip son relacionados a Mi compa, el asustín Mi compa, el terrorín Así, una mincha estupidez Y pues realmente a partir de este clip Todos los TikToks que sube el Manu Gómez a su cuenta personal Literalmente cualquier estupidez que suba Sus comentarios están repletos de burlas Por ejemplo, apenas vi que subió un video Haciendo una madre de alcohol con horchata Horchatita con Bacardi Olvídate pa Una verdadera delicadeza Y los comentarios son Mi compa, el horchatín Mi compa, el recetín O sea, es que, o sea, sí está chistoso El de mi compa, el recetín, el horchatín Pero todo esto es ocasionado solamente por un clip todo pedorro Con un título demasiado sensacionalista Y pues digamos que JP Martínez ha hecho lo mismo Con bastantes de sus invitados Ya sea ponerle títulos sensacionalistas A un punto de ridiculizar su opinión O sus experiencias También de repente los edita Para que parezca que dijeron otra cosa Y los saca de contexto Y los termina ridiculizando también Y solo para tener un poquito de relevancia En la plataforma de TikTok Y ni siquiera es una relevancia buena Porque todos se burlan De el podcast de JP Martínez Pero bueno, antes de comenzar con este video Quiero platicarles del patrocinador de este video One X Bed El casino online más grande del mundo Banda, el casino era y sigue siendo un lugar Donde no solo se puede ganar buen dinero Sino también divertirse jugando Mostrarse y demostrar que ese es el mejor Especialmente si juegas con One X Bed One X Bed, el sitio líder de la compañía de apuestas La empresa tiene una gran variedad de tragamonedas Y raspadores para jugar gratis También como descuentos y torneos Además no hay límites de ganancia Y tiene muchas opciones de retirada Así que pasa por el enlace que estará fijado en este video Cambia bono de casino e introduce mi código Sergio22 Y consigue hasta 390 euros Y 30 tiradas gratis en tu primera jugada Muchas gracias a mis amigos de One X Bed Por patrocinar este gran video Y ya saben banda, jueguen moderadamente Y diviértanse mucho apostando Sin más, continuamos con este gran video Del podcast todo pitero del JP Martínez Abuelita, soy tu nieto Y ya llegué ¿Qué onda banda? Un saludo sin ofender Bueno bandita, pues ya muchos youtubers Muchos panas, amigos youtubers Ya hicieron pues videos sobre el tema de JP Martínez Y su podcast demasiado polémico Mis panas, Rob Papersheet, Ricardo Alcaraz También Wuxingo le llegó a hacer video Y pues todos ellos mencionaron Un clip en particular de JP Martínez En mi mente hay una diferencia entre fresa y white chicken ¿También es la tuya? ¿Qué es fresa? Un estilo, de cómo hablas, cómo te vistes Y el white chicken siento que tiene una connotación de burla ¿Por qué se burlan del white chicken? Es la burla del privilegio Eso, ridiculizan tus problemas Porque no están en el mismo contexto Entonces lo que es un problema para ti No es un problema para otra persona Que probablemente tendrá un problema más cabrón Siento que ahí está el meollo Básicamente en este clip Me parece que JP Martínez Y su invitada Mari Carmen Tienen la misma opinión Que parece que los dos coinciden Que un fresa y un white chicken Es la burla del privilegio Y termina apareciendo una conversación De entre dos white chicken Todos ignorantes Y en los videos de Rock Paper Ricardo Alcaraz y Washingo Mostraron que pues realmente no es así En este clip está sacado de contexto Como si estas dos personas opinaran igual Pero realmente en el podcast completo Mari Carmen realmente no está de acuerdo Con la opinión de JP Martínez Que JP Martínez sí tiene una opinión bastante estúpida Pero pues aquí el JP Martínez Usa la gran magia de la edición Para que sus invitados De alguna u otra forma Terminen quedando mal Y pues más que nada Así tener vistas Así crear polémica Porque no es cierto No todos tienen las mismas oportunidades Es justo lo que te iba a preguntar ¿No todos tienen las oportunidades que todos? No, nunca No, nunca Es que no sé No O sea, oportunidades tal vez no Pero sí tienen la posibilidad No Sí De ser alguien muy cabrón O sea, porque hay excepciones Que rompen con esa regla Es un tema complicado Pero para mí siempre iba a terminar en lo mismo La movilidad social Es necesaria Pero no es fácil de conseguir O sea, de verdad No todos tenemos las mismas oportunidades Y me voy a meter como algo bien Este O sea, pero no Pero lo que voy yo es que O sea, el Es que no los medios Pero sí el Lo que sí creo que todos tenemos Es el Como el Es que sí potencial Es que sí Me voy O sea, lo autodefino Como oportunidad O sea, sí, sí Sí Sí, como podemos ver Realmente Mari Carmen Está en contra De la idea De JP Martínez Bastante ignorante Sinceramente Dentro de las mismas ideas De el pobre es pobre Porque quiere Porque JP Martínez Tiene la idea De que Sí se puede salir adelante Si le echas muchas ganas Que todos tienen Las mismas oportunidades Realmente No es así Mi JP Martínez No todos tienen Las mismas oportunidades Vivimos en un país Con mucha desigualdad social Entonces No sé, bro La verdad Siendo que te mamaste Porque pues Con todo el tema De editar el clip Eso ocasionó Que fuera demasiado viral Y pues de cierta forma Controversial ¿Saben? Y sinceramente A mí me parece Una gran falta De respeto Hacia tu invitado Editarlo un modo Para sacarlo De contexto Como si estuviera diciendo Algo que realmente Nunca dijo Mira JP Ay Neta Te mereces un pinche Sape wey Todavía De que tus invitados Están tomando la molestia De ir a tu podcast Todo pitero No sé por qué Tienes la gran idea De editar los clips Para que tus invitados Queden mal parados Al tener un invitado En este caso En tu podcast Es para que ellos brillen Para hacerlos relucir Para que realmente Pues son Ellos son la estrella De tu podcast ¿Sabes? Por algo se trata De invitar a alguien Para que conversen O algo parecido No sé Pero te estás mamando Con el tema De sacarlos de contexto Una vez vi un clip De ti diciendo Que no te gustaban Los clips Ajá ¿Qué es lo que no te gusta wey? No me gusta Que se saque de contextos Por ejemplo De repente tú y yo Hablamos por dos minutos De alguna pendejada De una conversión De dos horas Claramente no estamos Profundizando en el tema Sí A huevo La gente no tiene El contexto De lo que dijiste antes El por qué lo dijiste Sí claro Sí como vemos JP Martínez En su podcast Ya tuvo de invitado A Jacobo Wong El más llorón Doctor hizo Que use Mi nombre de gobierno Y pues en este clip Pues Jacobo Wong El más llorón Menciona Que pues no le gustan Exactamente los clips Porque se sacan De contexto Y vean la cara ahí Del JP Martínez Hace pinche menso Es el bro Que más saca de contexto A sus invitados Y vean esa pinche cara Hijo de su pinche madre Y saben O sea De lo que habla Jacobo Wong De que se pueden sacar De contexto los clips O sea Sí Pero no Depende mucho del creador Saben Porque bueno Jacobo Wong El más llorón Se sabe que tiene un podcast Junto a Roberto Martínez Y pues Roberto Martínez Se sabe también Que una de sus estrategias Para darse a conocer Fue hacer clips De su podcast Del cual De un episodio De una hora Lo divide en fragmentos De 5 a 10 minutos Solo que Roberto Martínez Sube esos clips Sin ninguna clase De edición Y pues se puede llegar A entender muy bien De lo que están hablando Saben Que si Bueno Tal vez en un clip De 5 minutos No estás tan entrado En la conversación Como haber visto O escuchado El podcast completo De una hora Sí Roberto Martínez Lo sube Sin ninguna clase De edición Y todavía se toma El riesgo De que se pueda sacar De contexto Pero aquí JP Martínez Si usa la edición Para su favor Y para sacar A sus invitados De contexto Para crear controversia Y que la gente Empiece a interactuar Con sus videos Pero bueno Se sabe que aquí En este podcast Donde invita a Mari Carmen A hablar de la diferencia Entre un white chica Y un fresa Pues ella A pesar de su privilegio No tiene una opinión Ignorante Ella entiende Que no todos Tienen las mismas oportunidades Y que no solo es cuestión De echarle ganas Seguramente has visto Estos videos En mi mente Hay una diferencia Entre fresa y white chica También en la tuya Un camino más pedregoso Pero está al camino Y más allá de que si están bien o no Lo que sí es 100% seguro Es que fueron polémicos Muy polémicos Miles de comentarios Miles de compartidas Y hasta mensajes De odio Pero entre todo esto ¿Qué puedo sacar de bueno? ¿Y qué aprendí? Bueno Que en un tema Nada es ni blanco Ni negro Hay una larga escala de grises Que se debe considerar ¿Qué me toca hacer? Leer Preguntar Cuestionar Investigar Hablar Al final de cuentas De eso va el podcast Así que Muchas gracias por oírme Y sigo aprendiendo J.P. Martínez ¿Qué eres? Aparte de white chican Tremendo mamador Ok Entiendo que eres joven Que tienes 19 años Y que tu mayor referencia A los creadores de contenido En un podcast Es Roberto Martínez Y Jacobo Wong El más llorón Entiendo que son como Tu referencia Que quieres hacer Contenido parecido Al de ellos Porque pues tienen un podcast Relativamente exitoso Pero es que realmente Parece que no entiendes O sea dice que su podcast Más exactamente Su clip de ¿Tú sabes la diferencia Entre un fresa y un white chican? Que fue demasiado polémico Sin importar si está bien O está mal A pesar de ello Tuvo muchos comentarios Miles de vistas Miles de compartidas Pero me desespera La forma en que lo cuenta Y la música Que pone en el fondo Como si te estuviera Contando algo de éxito Como si J.P. Martínez La estuviera rompiendo Miren banda J.P. Martínez Tuvo un clip Demasiado polémico Porque sabe dar opiniones Como un toro Y sin usar pastillas Wow Que tremendo Bro O sea no No es porque la esté rompiendo Que ese clip Haya tenido muchas vistas Comentarios Y compartidas Bro Sino porque literalmente Sacaste de contexto A tu invitada Y aparte Lo editaste a tu favor Para crear polémica Y es una conversación Que parece toda idiota Entre dos white chicans Saben realmente No es por meterme Pues acá Con el J.P. Martínez De una forma personal Pero por todo lo que dice Por todo lo que cuenta Sinceramente A mi me parece Un vato Muy iluso Saben Y no lo digo En forma de ataque O con tal de ofenderlo O sea realmente Me parece que es Una persona Pues digamos Muy tonta No muy brillante Saben Que cree que Al subir sus opiniones Todos van a estar De acuerdo con él Y le van a aplaudir Le van a decir Wow J.P. Si es cierto Solo es cuestión De echarle ganas Muy cierto Todos tenemos Las mismas oportunidades Mira a mi J.P. Martínez La diferencia Entre un fresa Y un white chican Es muy simple Realmente no es que La gente se burle De ellos Solo por su privilegio No es alguna burla Porque la gente Está resentida Bro Fresa puede ser Bien una persona Pues con un estereotipo De alguien adinerado Que al mismo tiempo Es demasiado prepotente Y pues white chican Es un apodo Que nació Más que nada Como burla De la gente Que nació En una familia Demasiado Privilegiada Que desde su ignorancia Dicen pendejadas Al estilo de Solo es cuestión De echarle ganas El pobre es pobre Porque quiere Todos tienen Las mismas oportunidades Si no tienes trabajo Seguramente es porque Eres huevón O sea Un white chican Es la burla Hacia el pendejo Que vive en un mundo De fantasía Así como tú Hace poquito Estaba en la Ciudad de México Renté un Airbnb Y yo estaba solo ahí Fui para grabar un podcast Del cual yo soy host Y cuando llega mi invitado Venía con un amigo Y un fotógrafo El fotógrafo Andaba ahí Tomándoles fotos Y yo estaba muy cómodo Viéndolos Hasta que mi invitado Dice Si quieres que también Te tome fotos a ti Y ahí Y ahí fue cuando Me transporté hasta la secundaria Que para mí No fue la mejor experiencia Yo en la secundaria Siempre quise ser popular Pero la verdad Es que nunca lo fui Yo era de esos Que cuando subía Una foto a Instagram Mandaba el link Al grupo de la generación Y les pedía Que por favor me comentaran Para sentirme popular Ahora con este contexto Cuando mi invitado Me dijo que también Me tomaran fotos a mí Me sentí muy inseguro No me sentí suficiente Porque a ver Mi invitado y su amigo La verdad es que Son modelos natos Y si con algo He batallado Es con mi propia seguridad Así que aunque dije Que sea las fotos Por la experiencia La verdad es que No me sentía suficiente Y me parece bien raro Porque es lo que siempre quise Ser el centro de atención Pero chingao No me sentí Como creí que me iba a sentir Pero la verdad es que Las fotos salieron Fregonas Ya subí una a Instagram No seas gacho Ve a comentarme Es lo que siempre quise Pero esta vez Vamos a cambiarlo un poquito No comentes fueguitos Ni nada cool Comenta insuficiente Porque así me sentí Y creo que por más Que comenten cosas padres Y fueguitos No me voy a sentir más cool Que estupidez es esa Así que échame el paro Y ayúdame a cumplir este sueño No pues si El JP Martínez Carga con Muchas inseguridades Desde la secundaria JP Martínez Está contando Que pues en la secundaria Era el típico bro incómodo Que te enviaba su foto Para que le dieras like Y le comentaras Para sentirse popular Les voy a ser muy sincero A mi en la secundaria Me zurraba demasiado Esa gente Desde la secundaria Ya me daba Mucha pena ajena La gente Que a huevo Querían llamar la atención Porque tristemente Yo también conocía Muchas personas Que te enviaban Su foto de perfil Y ni siquiera Te lo pedían como favor Si no era como una orden De Oye dale like Y comenta mi foto Y pues la verdad Que vil pendejada Tal vez en la secundaria Eres más joven Pero pues digamos Que Si hay unos más pendejos Que otros Entiendo que tal vez JP Martínez Desde la secundaria Trae esa espina De querer tener seguidores Solo porque Pues si Y ya Y bueno El quiere ser popular Quiere ser reconocido Y pues algo ha hecho JP Martínez Ya que pues Muchos canales grandes Lo han mencionado Es más Hasta en la cotorrisa Ya lo mencionaron Lo cual Tristemente Es que Absolutamente Nadie lo menciona Para bien JP Martínez JP Martínez JP Martínez Es Está cagado Ajá Es un güey Que está arrancando En tiktok Haciendo su podcast Pero solo se le vuelven virales Cosas que este hijo de perra Saca de contexto Para hacer quedar mal invitado No sé cuál es Güey Es el que es medio White Sican Medio Turbo White Sican Ah bueno Ya sé cuál dices Ya sé cuál dices Que aparte Que aparte invita puro güey De la verga Ya sé cuál dices O sea tristemente No hay buenas referencias Del podcast De JP Martínez Porque Ha hecho todo Muy mal Mira mi bro Afortunadamente Ya hiciste lo que Era más difícil Que era volverte viral Ya eres viral bro Solo que no te volviste Viral En un modo de Mírenlo Que bro Vean sus opiniones Ese güey Tiene un pinche cerebrote Sino que te hiciste viral Tipo cuno De que la gente No se ríe contigo Sino que se ríen Pues de ti Realmente yo no les digo A ustedes Que vayan a tirarle Hate al JP Martínez Pero si es que Si todos se burlan De tu podcast Es por algo bro Para que todos Dejen de tomarte Como un vil chiste Te recomendaría Que dejes de mamártela En tus clips Porque he visto tus clips Y son Bastante Ridículos O sea eres ridículo A un nivel de Querer empatizar Con tus invitados Mi novia Cabrón Es mi pilar cabrón Es mi novia Mi mejor amiga Verra no quiero llorar No venga güey No te preocupes Lloramos juntos Y mi No quiero llorar Espera Tu sustento güey Ahí está para ti Es todo güey Chavato ridículo güey O sea El otro bro Está ahí al borde De las lágrimas Y el JP Martínez le dice No importa Lloramos juntos Y se empieza a tallar los ojos Como si fuera a llorar Ay neta Ese clip Ay Ay perdónenme Pero Ay no Me está haciendo sufrir En estos momentos Es mi clip Pues lloramos juntos Es que güey Te mamas O sea el otro bro Se está abriendo En tu podcast Te está contando Algo Al punto de llorar A cuadro güey Lo cual Pues debe ser muy penoso Que muchos te vean llorar El vato te está contando Algo que pues Si le da sentimiento Al punto de llorar Y lo que hace el JP Martínez Pues lloramos juntos Y se tallan los ojos Como si Que güey O sea pinche vato Que era bien Neta ¿Quién dirías tú Que es tu youtuber favorito De todos los tiempos güey? Se llama Logan Paul güey A huevo También el mío O sea tan solo su invitado dice No pues mi youtuber favorito El que creo que es el más crack Pro papuchiludo De todos Es Logan Paul Y JP Martínez dice Ah Pues el mío también bro No JP Es que a mi tío Lo embargaron Y ahorita Lo están buscando Por un fraude También el mío JP mi fetiche Es lamer unas patas Acá Que estén todas pinches puercas Acá lamer los pies De una morra Que parece que pisó caca Así descalza Ese es mi gran fetiche También el mío Qué crack Grande JP Martínez Vato Sinceramente Si le hace falta mucho A tu podcast Le hace mucho En el tema Del contenido Por lo que veo Ya tienes Un buen equipo Y pues realmente No es un equipo barato El que usa JP Martínez Literalmente Tiene un equipo caro Que puede dar Una muy buena calidad Tanto de imagen Y de audio Lo cual Está muy bien Ya empezaste Con un buen equipo Ahora solo te falta Crear un buen contenido Es la representación Exacta de que No solo es cuestión De tener un buen equipo Sino también De saber hacer las cosas Y bueno Realmente JP Martínez Este No lo digo En plan Ofenderte De que Tienes buen equipo Y tu podcast Está todo mierdas O sea realmente Es como una recomendación Que debes de evitar Cometer Estos errores Por ejemplo Yo he visto Que en tu podcast Interrumpes demasiado A tu invitado A huevo quieres opinar No sabes escuchar Le juegas mucho Al que da bien Al lame huevos Y lo que peor Haces es Sacar de contexto A tus invitados En clips De tiktok Para crear morbo Y pues eso termina Generando que ridiculicen Y se burlen De tus invitados Eres el típico bro Que siente Que la está rompiendo Porque miren Mi tiktok Tuvo medio millón De vistas Aunque en los comentarios Te estén tirando Cagada Pero es que como son Muchas vistas bro Eso significa Que la estoy rompiendo Bro A poco no Sabes hay muchas cosas Que haces demasiado mal Y ojalá En algún futuro Todo eso mejore Y que en algún punto Fueras crear un contenido Algo decente Así que bueno Bando ustedes Díganme Que opinan Déjenme su opinión En los comentarios Sus opiniones Son demasiado importantes Y muchas gracias A todos ustedes Por sus aportes De que querían Que hiciera este video Me enviaron varios memes Vi este meme Que dice Güey Caiga la peda Ya empezaron a filosofar Los filósofos Y está el Jacobo Y el JP Martínez Ahí diciendo Por una estupidez White si can De que el pobre Es pobre Porque quiere Muchas gracias Por ver este video Se me cuidan Y ahí vayan A seguirme En mis redes sociales Porque Que creen Yo también Desde la secundaria Traigo esa inseguridad De querer ser popular Yo también quiero Muchos seguidores Yo también quiero Tener likes Yo también quiero fama Porque miren Me necesito atención Yo no tuve atención En la secundaria Bro Denme atención Culeros Así que bueno Se me cuidan No olviden Tallarse bien Los codos Es importante Tener los codos Limpios Y más que nada Nos estaremos viendo En un próximo video Cámaras Bye Bye